Es mejor cuídase que la vida está bonita como tímidas notas damos sin su sonrisa o es en la arrogancia de los más avispadillos contra agafosos y bizcos de madres ilusas Es mejor cuídase que la vida está bonita como aulas abandonadas con toda su prisa no valen la pena entre recreos apurados y escondites donde asomas con cuidado la cabeza La primera de diez que nunca estudié, la cuarta de una que no salió bien